Gracias, señoras. Gracias, señoras. Gracias, señoras. Y al magistrado Mario Alexander Velázquez Pérez, secretario general. Agradecemos su sintonía en esta ocasión. Desde el Tribunal Supremo Electoral les saluda Marco Hernández, desde cámara y desde micrófono. Desde la redacción les saluda Juan Pablo Montenegro, desde la dirección de FEGER y licenciado Walter Cook. Desde los territorios el equipo de periodistas, comunicadoras y comunicadores comunitarios, quienes recaban a diario las informaciones que ocurren en los territorios y en sus comunidades. En esta ocasión, el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a esta conferencia de prensa de manera un tanto abrupta, pues fue alrededor de 40 minutos antes de anunciar el inicio de esta que fue anunciado. La hora a la que se anunció a través de redes sociales fue 2.30 de la tarde, 14 horas con 30 minutos. Sin embargo, ya han transcurrido 25 minutos desde que citaron al inicio de esta conferencia. En breve daremos inicio. Recordando algunos de los sucesos más recientes en cuanto a este proceso electoral, esta mañana de martes 12 de septiembre de 2023, se llevaron a cabo nuevos allanamientos, nuevas diligencias por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del fiscal Rafael Curruchiche. Presuntamente se allanó el registro de ciudadanos y el parque de la industria, lugar donde están almacenadas las cajas que contienen los escrutinios que cada guatemalteca y guatemalteco empleamos. Está por iniciar esta conferencia. Escuchemos. Agradecemos su sintonía. Un cordial saludo hasta donde se encuentre. Ya están ingresando los magistrados a sus respectivos lugares. Vemos a la magistrada presidenta al centro de la mesa. Buenas tardes. Doctora Iván Isabel Alexia Millán, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Doctora Blanca Odilia Ferroguerra, magistrada vocal 3. Magíster Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, magistrado vocal 4. Magíster Maynor Custodio Fraco Flores, magistrado vocal 5. Licenciado Marlo Cusco Araúna Catalán, magistrado suplente. Licenciado Álvaro Ricardo Cordón Paredes, magistrado suplente. Magíster Mario Alexander Velázquez Pérez, secretario general del Tribunal Supremo Electoral. Representantes de los medios de comunicación, personas que siguen esta conferencia de prensa por las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral, les damos la cordial bienvenida. Iniciamos con las palabras de la doctora Isabel Valencia Villana, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenas tardes. Vengan todos. La ocasión de vernos hoy, pues, es una ocasión distinta a la que nos ha reunido en otras veces, queremos, son cuestiones técnicas de trabajo, ustedes saben los acontecimientos que nos reúnen el día de hoy. Agradecemos que hayan hecho el espacio, el tiempo, para atender esta convocatoria y para estar acompañándonos para fijar nuestra postura ante los últimos acontecimientos. Muchas gracias por estar aquí. Gerardo. A continuación, tenemos la lectura del comunicado a cargo del magíster Mario Alexander Velázquez Pérez, secretario general del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral a la ciudadanía en general declara 1. Ante los allanamientos que realiza el Ministerio Público en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral y del Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral expresa su profunda preocupación y ratifica que, como máxima autoridad en materia electoral en la República de Guatemala, cumplió y cumple con todos los procedimientos establecidos en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la integridad del proceso electoral y la certeza de los resultados. 2. La voluntad popular expresada en las urnas, de conformidad con el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ha sido plenamente resguardada y respetada con el actuar de las juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales, junta electoral del Distrito Central y junta electoral de voto en el extranjero, hasta llegar a la oficialización de resultados, con lo que se dio validez tanto a las de las elecciones generales del 25 de junio como a la segunda elección presidencial del 20 de agosto. 3. Esta inédita contravención a la ley electoral y de partidos políticos muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos. Una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se han violentado, el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que se recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto de 2023. 4. Invocamos, una vez más, a que los poderes de la República y los organismos de control actúen en el marco del Estado de Derecho y no en función de intereses particulares. Los procedimientos y normas que garantizan la democracia no pueden ser violados sin seguir un debido proceso y las garantías procesales inherentes. 5. Ratificamos el reconocimiento a la participación de millones de guatemaltecos que, con civismo y de manera pacífica, acudieron a las urnas tanto en las elecciones generales como en la segunda elección presidencial. Sus votos fueron celosamente resguardados y contados por más de 125 mil ciudadanos que, de manera responsable y comprometida, asumieron funciones de órganos electorales temporales de conformidad con la ley especial de la materia. Ciudad de Guatemala, 12 de septiembre de 2023. De esta manera, abrimos el espacio para los señores representantes de los medios de comunicación. Les solicitamos que, por favor, se acerquen al micrófono que sea dispuesto para que se pueda escuchar la respectiva pregunta. De acuerdo al listado que inicialmente tenemos, es Douglas Cuevas, de Prensa Libre, quien inicia. Magistrados, muy buenas tardes. Revisando la postura que ya ha fijado el Tribunal Supremo Electoral, destacan que esta inédita contravención a la ley electoral muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular. En su momento les consultaba sobre la lectura que daba un grupo de constituyentes de que visualizaban un intento de golpe de Estado. Podemos hablar directamente que ya hay acciones para concretar un golpe de Estado y también distintas organizaciones han fijado ya una postura calificante ilegal, de inconstitucionalidad de estas acciones. ¿Cómo, pues ya han indicado, pero cómo percibe e interpreta el Tribunal Supremo Electoral estas acciones y ahora cómo lograr defender la voluntad popular que expresaron los guatemaltecos el 25 de junio y el 20 de agosto? Gracias. Como en su intervención hizo varias aceleraciones, entonces ya la pregunta se pierde un poco, pero efectivamente a las comunicaciones que usted hace alusión de que sí hay un quebrantamiento de la custodia del voto definitivamente, nosotros en el COPE, que es el Parque de la Industria, que es el Centro de Operaciones Electorales, tenemos resguardadas todos los votos, todas las cajas, tal cual fueron embaladas por las juntas electorales departamentales cuando hicieron su documento 8, que es el que permitió oficializar los resultados. Esas cajas no hayan sido tocadas, vulneradas bajo ninguna circunstancia, pese a que tenemos procesos pendientes de hacer, de realizar, que nos marca la ley y el calendario electoral precisamente porque el resguardo de esos votos es sumamente vital, el cuidado de la custodia de los mismos. Los votos son sagrados para nosotros, sin embargo, el día de hoy en esa diligencia de allanamiento que ustedes seguramente ya la conocen, no habla de apertura de cajas, habla de una diligencia de allanamiento y de ver extracción, extracción, habla de extracción de algunos archivos electrónicos, evidencia, pero en ningún momento menciona las cajas, sin embargo, ese fue el alcance que le dieron y de verdad fue grotesco, no puedo decirlo de otra manera, ver algunas fotografías que nos mandaron del COPE, donde vemos sobre alguna superficie las distintas bolsas que tienen por color, identificamos que son las boletas que contienen los votos. Entonces, eso sí es sumamente preocupante para nosotros como Tribunal Supremo Electoral, bien lo dice el comunicado, hemos estado ante situaciones inéditas, son preocupantes para la democracia y ahora nosotros no podemos garantizar, de ninguna manera podemos garantizar el contenido de las mismas porque ya fue violentado y lo más sagrado que estaba ahí son los votos de los ciudadanos. Las acciones que están sobrellevándose a partir de la apertura de cada caja, tenemos un listado que son 160 cajas, el listado que llevaron hoy, y que la diligencia va a durar, anunciaron que iba a durar cuatro o cinco días, no sabemos si mañana van a llegar con otro listado, todo eso nos causa a nosotros mucha preocupación y queremos manifestarle a los ciudadanos que escapa a nuestra intención de resguardo que hasta el día de hoy, antes de esa diligencia de allanamiento, celosamente estábamos guardando. Y digo celosamente porque aún para la actividad del reproceso del padrón, detuvimos a Bicep y le dijimos no, todavía no. Hay muchas cuestiones que andan en el aire diciendo si nosotros irrumpimos cualquier caja, no queremos causar, aunque era parte de nuestro trabajo, no queremos causar ninguna contrariedad, no vamos a tocar ninguna caja, pero resulta que hoy fueron violentadas varias y tienen en lista 160 cajas con número de identificación, de dónde son, etcétera. O sea, están visualizadas. Entonces, con lo que quiero responderle a Douglas es que hablar de rompimiento, que usted mencionó esa palabra, que alguien lo dijo o no sé quién, yo no puedo calificar o descalificar esa lectura que le dio el constituyente que usted menciona, pero lo que sí le puedo decir que se ha vulnerado la cadena de custodia del voto. Ya nosotros no somos responsables a partir de que irrumpieron, le quitaron el marchamo a las cajas, sacaron el contenido, nosotros ya no somos responsables de si el contenido va a variar, es el mismo, porque nos rompieron la cadena de custodia. Y eso, para nosotros, es grave, es preocupante y pone en riesgo todo el proceso electoral. Presidenta, con eso te acaba de decir, ¿se puede decir entonces que se podría invadir a todos los elecciones? De ninguna manera. No, no estoy diciendo eso porque recuérdese que nosotros, afortunadamente, ya oficializamos datos, oficializamos los resultados, ya dimos las credenciales, pero nosotros somos garantes de esa voluntad popular que está depositada, que fue en las urnas depositada y que ahora está en cada caja en el lado. Ahora ya se irrumpió esa cadena. Entonces, si ahora hay un cambio en eso, no somos responsables. Pero los resultados ya fueron oficializados, ya fueron adjudicados y eso no puede invalidarse. No sé si algún colega mío quisiera agregar algo al respecto. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a Dios por la vida. Nosotros hemos traído problemas, imagínense desde la Constitución y ahora que estamos en un mes patrio, recordamos a don Gavino Gainza, unos como un líder y un prócer de la independencia, otros como alguien que era servil a la corona y como una transición nada más de pantalla en el tema de la tan anhelada libertad de los pueblos y principalmente de la separación nuestra de la corona española. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque en política siempre hemos traído los pueblos, en la geopolítica internacional. No está para no verlos, siempre hemos traído inconvenientes, pero los seres humanos siempre hemos sido capaces de salir adelante y de resolver nuestras diferencias y principalmente nosotros los guatemaltecos somos personas inteligentes, somos personas capaces, llenas de sabiduría y no nos gustan ni los conflictos, ni nos gustan los problemas judiciales, ni nos gustan tampoco en estos momentos tan difíciles. Acabamos de salir de una pandemia que hay que reconocerlo, hay muchas personas sin empleo, muchas personas con problemas que también quedaron secuelas del COVID, no solo económicos, sino también en el tema de salud. Pero también hoy fuimos a unas elecciones bastante convulsionadas desde el inicio del proceso y no lo podemos demeritar y no lo podemos dejar de decir. Veníamos de un proceso electoral 2019 que ya había traído bastantes incidencias con problemas judiciales que empezaron desde el 2015. Vimos cómo esas reformas 2016 en vez de fortalecer los procesos democráticos nos causaron un gran daño y nos confrontaron. Hoy nosotros, pues como decía la señora presidenta y como nosotros también lo conversábamos un poquito, es difícil para nosotros como garantes porque somos de paso. No es un nombre, sino es una sagrada institución que nace a raíz de ese tan anhelado cambio de los regímenes militares y en aquellos años 80 cuando estaba en su mejor apogeo la democracia como el mejor de todos los sistemas para poder gobernar y para poder llevar el gobierno al pueblo y que el pueblo se sintiera representado a través de sus gobernantes. Nosotros reconocemos que cada institución de control en un país tiene su papel protagónico y en ningún momento el Tribunal Supremo Electoral puede oponerse a que se haga la debida diligencia del trabajo. Lo que llamamos en estos momentos es a esa prudencia y a esa mesura que en un trabajo tan delicado como es la persecución de justicia cada persona empezando principalmente con la señora fiscal general de la República a quien respeto, a quien admiro, es mujer y conseguir un trabajo o un cargo público para una mujer en este país es bastante difícil y lo digo por mi persona se nos juzga por lo que hacemos y por lo que no hacemos pero en estos momentos en ella y en su equipo descansa esa garantía de la tan helada verdad y de la tan anhelada justicia en su justo medio como decían allá los grandes sin crear un sobresalto al vacío y hoy pues nos sorprendimos en la mañana porque empezaron en el registro de ciudadanos luego en el COPE imagínense que ahí hay trabajadores y trabajadoras que tienen 30 años de servicio a esta sagrada institución que pueden tener repercusiones ellas o ellos y también sus familiares porque de alguna manera se asustaron pues o sea no eso nosotros reconocemos que todo lo que se ha pedido a través de las diferentes fiscalías todo se les ha entregado no se les ha negado ningún documento entonces pareciera en estos momentos que esa psicosis que se creó con este último que ya ven que ya devenía en vez de fortalecernos porque no no se debilita a las personas se debilita a las instituciones y si en estos momentos nosotros como país lo que necesitamos es un proceso de transición de sus autoridades con calma con paz y donde todos los guatemaltecos la clase política principalmente seamos la que acompañemos a esta alternancia del poder y pues yo sigo creyendo que las personas no dicen mentiras y aplaudo las palabras del señor presidente cuando dice que él va a acompañar y va a dar garantía de esa alternancia del poder sabemos que pues él también juega un papel protagónico porque también tiene el más alto cargo político del país como es la presidencia de la república y también un llamado a toda la clase política la clase económica la clase social que hoy nos ha acompañado y decirles que nosotros los guatemaltecos hemos salido de peores inconvenientes hemos tenido terremotos hemos tenido erupciones volcánicas hemos tenido problemas de la naturaleza y lo que hoy afrontamos es sencillo de resolver tenemos que sentarnos a una mesa como las negociaciones de los años ochenta cuando empezaron y culminaron cuando se dan las firmas de los acuerdos de paz tan anhelados y se cierra un capítulo y vivimos momentos seguramente previos de tensión como los que estamos viviendo pero luego buscamos y platicamos y se sentaron a la mesa y hubieron discusiones donde buscamos ponernos de acuerdo en los puntos donde pudiésemos hacerlo y dejamos a un lado aquello que nos dividía es momento importante que analicemos el tema de la judicialización en el tema político que analicemos el tema también de cómo nosotros le debemos la clase política hablo de ellos a la población ese respeto de ese voto tan dignificante que nos lleva a los cargos públicos y que en estos momentos nosotros necesitamos dar una muestra a lo interno del país de la madurez de nuestra gente política de la madurez que tenemos como sociedad civil de la madurez que tenemos en los cargos públicos principalmente hoy el sector justicia y el ministerio público reconocemos en ellos que tienen un baluarte la democracia importantísimo porque si no hay justicia tampoco nosotros podemos decir que estamos en democracia a cada uno lo que cada uno busca y hoy pues hago un llamado principalmente a la señora fiscal general para esa cordura vamos estamos en un mes patrio importantísimo en un mes donde para nosotros los guatemaltecos ha habido muchas personas líderes antes que nosotros que han dejado sus vidas por pelear la tan anhelada libertad y por pelear la democracia en muchos países y en el nuestro también así que hoy suplicamos que también se respete este órgano que nos representa en el poder más alto porque de aquí salen los gobernantes no los elegimos nosotros no contamos los votos nosotros definitivamente lo hacen las juntas receptoras de votos los hacen las juntas municipales que reciben en primera mano luego trasladan esas cajas a las juntas departamentales y hoy lo que nosotros pedimos como tribunal supremo electoral es una transición acompañando a los gobernantes en esa alternancia del poder con el respeto que todos nos merecemos con el amor que los guatemaltecos también somos garantes de ese acompañamiento y también de esa sociedad que está a la expectativa reconocemos que venimos de una problemática en el 2015 que a ninguno nos agradó yo digo por mí se hacían aquellos allanamientos donde habían 35 patrullas para capturar a un guatemalteco y puedo contarles el caso de Ana Luisa de la municipalidad de Guatemala fueron 35 patrullas y solo estaba ella y sus dos hijas porque era madre soltera las niñas hasta hoy día tienen problemas severos psicológicos de los traumas que han quedado por 3 mil quetzales y yo no quiero pensar que estamos regresando a esa etapa tan dolorosa tan difícil ¿por qué? porque bien dice la corte interamericana en el aspecto de judicialización que no es metiendo a la cárcel a las personas como en una democracia se resuelven los problemas hay temas alternativos donde todos los problemas se pueden aclarar y hoy por favor los guatemaltecos a través del Tribunal Supremo Electoral lo que reclamamos es la tan anhelada paz la búsqueda de la verdad nos corresponde a todos pero también dentro de los límites de esa tolerancia muchas gracias continuamos solo tenemos un listado previo por favor le corresponde a Vivim Mutz de República ¿les dieron algún argumento los fiscales al personal del TC para realizar esta acción? si con estas acciones también aún se mantiene la secretividad del voto si usted me podría dar su opinión y también usted hacía mención de que una vez abiertas las cajas no había ya no tenía ya no eran responsables ustedes de 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 lo que ocurriera sin embargo no están dejando este mensaje de que le están restando la autoridad al tribunal con esta acción y si los partidos ya les han mostrado su respaldo o han tenido comunicación con ustedes secretarios o fiscales al respecto de lo que ocurrió comenzando por lo último los secretarios de los partidos políticos no se han comunicado con nosotros únicamente lo han hecho ciertos sectores de la sociedad civil y sectores también del sector económico y también algunos internacionales pero partidos no tengo en mi mano el oficio que fue con el cual llegaron a hacer el allanamiento y lo que habla es allanamiento inspección registro secuestro de evidencia extracción de información digital y análisis de datos digitales en el inmueble siguiente y habla de las dos bodegas ocho y nueve del parque de la industria ahí en ningún momento habla de la apertura de las cajas mucho menos del conteo de votos o registro de los contenidos que las cajas tienen estaban apilladas de una manera cronológica por número de caja región con marchamos de seguridad tal y como fueron embalados por las juntas electorales departamentales cuando terminaron ellos el escrutinio oficial y llenaron el documento número 8 entonces fue cuando nos hicieron llegar y como tal cuando fueron llegando así fueron resguardadas entonces no no está contenido esto en el alcance de la de la instrucción que dio el juez a cargo de este asunto y como vemos no no estaba contenido usted habló de otro supuesto perdón me dijo varias cosas que le preguntaba que argumento le habían dado al personal del DCE para abrir las cajas ya que la orden bueno que ellos argumentaron según nos comentan quienes están en el parque de la industria a cargo en este momento de que pues la van respaldándose en la misma orden y diciendo que para la extracción de evidencia ellos necesitaban hacer eso pero eso no está contenido acá y en ninguna parte de la ley eso es permisible y si me gustaría leerles el artículo 243 de la ley electoral y de partidos políticos que dice el tribunal supremo electoral y las juntas electorales departamentales conforme a las atribuciones que les confiere esta ley son los únicos órganos competentes para verificar y calificar los documentos electorales o sea la ley es clarísima únicamente son las juntas electorales departamentales o el tribunal en su caso entonces por supuesto que es una vulneración a la cadena como ya repetí de custodia del voto pero ahorita usted habló de que si la secretividad del voto se perdía porque por supuesto que no sabemos los papeletas están ahí no sabemos quién no es depósito la secretividad no puede vulnerarse pero si se vulnera la custodia del voto el magistrado Gabriel por favor discúlpame gracias presidenta y bueno primero también creo que hay un tema muy importante y es que si ustedes pues ya no tuvieron acceso ya tuvieron acceso a esta orden que presentaron el día de hoy en el allanamiento del parque de la industria nosotros no lo hemos dicho pero lo hemos también verificado y ustedes lo vieron también en diferentes medios y el número de causas que mencionan ahí coincide con otra causa que está vigente y acá destacar que el tribunal supremo electoral no conoce estos procesos no sabemos cuando usted nos pregunta miren y por qué les justificaron pues por declaraciones públicas también que hubo de los mismos fiscales mencionan que esto se debía de una denuncia de un ciudadano que denunció este ciudadano no sabemos será que este ciudadano denunció específicamente esas 160 cajas o esas 160 cajas fueron seleccionadas al azar tampoco lo sabemos entonces eso creo que es muy importante porque si vamos a hablar de un debido proceso un punto de partida del debido proceso es que una de las entidades en este caso la que tiene mayor interés en defender la democracia que es el tribunal supremo electoral debería estar investido de esta denuncia y conocer el contenido de la misma y saber qué se pretende obtener de esta denuncia sabemos que hay otras denuncias que siguen con la narrativa del tema de fraude electoral lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que en Guatemala es imposible el fraude electoral y también reiterar que no sólo se está vulnerando la cadena de custodia del voto sino que se está cuestionando la columna vertebral del sistema electoral guatemalteco y es el trabajo de las juntas receptoras de votos las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales nosotros como tribunal supremo electoral lo digo no sólo como pleno magistrado sino el tribunal como institución no tenemos acceso a estos documentos por eso las cajas vienen marchamadas desde las juntas receptoras de votos y nos las remite la junta electoral departamental una vez finalizado todo el proceso que ellos llevan a cabo como juntas electorales y como órganos electorales temporales y esa es la columna de nuestro proceso y sobre eso descansa la pureza del proceso abrir cajas es cuestionar la confianza sobre ese sistema es cuestionar el trabajo de estas juntas receptoras de votos es cuestionar la soberanía del pueblo guatemalteco que es quien tiene la custodia del voto y eso es lo que realmente creo que también es muy preocupante además de vulnerar la cadena de custodia del voto algo que nos insistían a nosotros en su momento era que teníamos que velar porque en todo el proceso electoral se sostuviera esa cadena de custodia y al llegar a esto ustedes se acordarán que en su momento se habló de la posibilidad de hacer un conteo de votos y no se hizo no porque los magistrados no quisiéramos no se hizo porque esto no se encuentra regulado en la ley y nosotros debemos de actuar bajo el principio de la legalidad y únicamente podemos hacer lo que la ley permite incluso en su momento la misma corte de custodialidad ordenó que se repitieran las audiencias de revisión de escrutinios entonces hubo dos oportunidades para que en su momento todos los partidos porque estamos hablando que están abriendo cajas de primera vuelta entonces están cuestionando la elección no solamente la presidencial sino la de diputados distritales diputados del Estado Nacional y corporaciones municipales y la de Parlamento Centroamericano entonces esto es muy delicado y pues les reitero que nosotros como Tribunal Supremo Electoral únicamente tuvimos acceso a esta orden del allanamiento pero no tenemos conocimiento sobre qué denuncia se basa este requerimiento yo quisiera agregar ahí creo que el magistrado también lo iba referido o lo dijo que el número de referencia o de causa que hace ilusión esto es a un caso ellos dijeron que por una denuncia ciudadana lo dijo de viva voz el fiscal a cargo creo que todos lo tienen esa declaración sin embargo cuando vemos el número de referencia este es un caso que no es una denuncia ciudadana sino que es una denuncia que obedece a algo a una causa distinta y es además de la FECI entonces bueno como tenemos no nosotros supuestamente porque no nos han dado acceso a ninguno de los procesos de los cuales nos piden innumerables veces documentos colaboración de esto lo otro el allanamiento de la mañana no hemos hablado del registro de ciudadanos era necesario hacer un allanamiento para que informáramos como registro las acciones o los documentos o los asuntos que vio la subregistradora al tiempo que el registrador estuvo de vacaciones eso era lo único que querían y era preciso hacer un allanamiento para eso son preguntas que nosotros no las podemos responder pero se los dejo para que ustedes las analicen pues está eso y otra cosa que es preocupante también es que al emitir este oficio con todo respeto el señor que lo el señor juez que lo emitió pues tendría sus razones no lo dudo sin embargo yo le decía a mis colegas hoy antes de venir a esta conferencia que me preocupa que no veo una ponderación adecuada de derechos y por qué porque ante la supuesta una denuncia ciudadana que no sabemos en qué sentido iba o en qué consiste y el derecho máximo supremo de la voluntad popular que garantiza la alternancia de poder la estabilidad social y económica del país esa es una máxima que está en un lugar preferente en la ponderación de derechos que no quiero decir que la víctima como han hablado mucho de víctima en el ministerio público que haya puesto una denuncia pues hay que ponderar los derechos ese derecho ciudadano que le asiste a quien denunció supuestamente y perdón que lo ponga como un supuesto pero como no lo conozco no lo conocemos como tribunal ante los derechos de todos los guatemaltecos depositados en las urnas y que van a irradiar en la estabilidad política social y económica de este país estamos en un proceso delicado entonces todas esas cuestiones se ponderaron no se ponderaron hasta dónde llegó hasta dónde era el alcance de esto y el propósito verdadero yo lo dejo ahí no sé si tienen otra pregunta es tras de la hora que corresponde buenas tardes pleno de magistrados mi consulta es a sabiendas de las acciones que hizo el ministerio público específicamente la FESI y la violación que se dio al artículo 243 de la ley electoral y partidos políticos ustedes emprenderán alguna acción legal en contra del ministerio público específicamente de la FESI y dos si ustedes nos pudieran explicar a la sociedad qué va a pasar con los votos que ya fueron contados por esta fiscalía en el proceso de allanamiento si ustedes nos podrían comentar un poquito para poder tener claro eso gracias sí por supuesto que en el pleno que tuvimos antes de de venir a la conferencia ya hicimos un análisis de las posibles acciones que vamos a emprender derivado de estos acontecimientos que lamentamos muchísimo de verdad lo lamentamos mucho no pensamos que se iba a llegar hasta este punto y si nuestra preocupación pues nos arriba a la conclusión que es preciso emprender algunas acciones en este momento no le puedo decir cuáles porque estamos en esa definición y luego usted me hizo la segunda ¿qué va a pasar con los votos? sí pues la verdad ahí se perdió la cadena de custodia de eso no somos responsables si hay alteraciones o hay alguna cuestión que derive después de las cajas aperturadas pero los votos ya fueron contados oficializados y los cargos adjudicados lo que pesa sobre esto es la vulneración la violentación que hubo de esa cadena de custodia pero no puede tener implicaciones o réditos a la voluntad ciudadana expresada en la magistrada tal vez en referencia a la segunda pregunta también recalcar yo creo que lo mencionaba tanto la presidenta como la magistrada Alfaro nosotros como tribunal supremo electoral siendo respetuosos de la ley y de las diferentes competencias de todas las instituciones no podemos obstaculizar investigaciones en curso al contrario hemos sido muy colaborativos en todo el proceso y entendemos que cada institución tiene su competencia adicionalmente yo sí creo que es muy importante reiterar que el tribunal supremo electoral y toda la población en general confía en el trabajo que realizaron las juntas receptoras de votos tanto el 25 de junio como el 20 de agosto también las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales así que si de estas acciones se derivara algún tipo de resultado ya lo mencionó también la presidenta ya oficializamos los resultados debemos de respetar el trabajo realizado por esas juntas receptoras de votos yo me imagino cómo se puede sentir ahora todas esas personas se conformaron juntas receptoras de votos sabiendo que están dudando de su trabajo porque no están dudando del trabajo de nosotros están dudando del trabajo de esos ciudadanos y yo creo que a usted les consta que en muchos casos eran familias completas se conformaban juntas receptoras de votos en ejercicio cívico democrático familias que iban desde tres generaciones a participar en centros de votación y lo hacen con mucho ánimo y con ese civismo y esa alegría de ser parte de la democracia guatemalteca y ante esto pues seguramente dirán bueno de qué sirvió ese trabajo que hicimos el 25 de junio y el 20 de agosto pero yo les reitero que su trabajo sirvió sirvió y sirvió de mucho y dota de transparencia y pureza y de garantía en proceso electoral guatemalteco lo cual fue reconocido no les diría solo a nivel latinoamericano a nivel mundial por todos los observadores que participaron que reconocieron la calidad de nuestro proceso electoral y la transparencia que se dio en el mismo entonces cambios a los resultados cambios a la observación de resultados esto no puede darse sergio joseguera joseguera de canal nativo si en algún momento pues se había dado este que consecuencias se podría tener justamente mencionaban de que no pero existe algún otro tipo de consecuencia que se puede tener ahora bien con este con las acciones que se dieron en la mañana existe algún tipo de usurpación de funciones teniendo en cuenta el conteo de votos y la apertura de las cajas que se dieron y luego a la magistrada Blanca Alfaro usted va a asumir la presidencia el próximo octubre y el proceso electoral aún no ha finalizado estamos con estas acciones se va a mantener la línea que se tiene hasta este instante de esa defensa a la custodia de defensa al voto a la voluntad popular que se tiene que se expresó en las urnas en las pasadas elecciones bueno si usted me ve sentada aquí es porque en un cuerpo colegiado podemos tener diferencias en las discusiones pero en los asuntos más importantes del país aquí estamos sentados y además el hecho de que una persona tome la presidencia es un tema puramente administrativo pero no cambia ninguna de las acciones porque somos un cuerpo colegiado y el que esté de presidente ustedes han visto la señora presidenta que cuando los convoca siempre estamos presentes ¿por qué? porque salvo que ella aclare que es una cuestión que tiene derecho desde su cargo y desde su postura también a disentir de algún pensamiento o de alguna decisión de nosotros pues puede hacerlo pero en estos momentos yo no tengo a pesar de que usted bien lo dijo pues tomo cuatro días faltantes cinco días de proceso electoral nosotros no podemos de ninguna manera cambiar ninguna acción o decisiones que se haya tomado por parte del pleno de magistrados lo que sí tenemos que ver es que esto es un punto trascendental para la comisión de modernización de la ley electoral y de partidos políticos que no podemos desaprovechar para poder platicar con las organizaciones políticas con sociedad civil con ustedes y también con los temas administrativos del tribunal porque ustedes bien saben que va a encaminar el proceso 2027 el magistrado Gabriel Aguilera y tenemos que dejar un tribunal donde esperamos que ustedes pues vayan a tener en el 2027 y vayamos a tener como guatemaltecos aunque ya no estemos aquí un proceso con ningún sobresalto como los que hemos tenido pero por supuesto soy parte de este pleno y también si estoy sentada aquí es porque comparto lo que se está haciendo la primera pregunta por favor si había algún tipo de consecuencia con el tema de decir de que ustedes ya no se hacen responsables de lo que suceda con estas cajas ¿qué consecuencia significa el decir nosotros ya no nos hacemos responsables de esto y luego si consideran que hubo algún tipo de usurpación de funciones con las acciones que se hicieron hoy en la mañana calificarlas o descalificarlas si no corresponde en este foro hacerlo eso amerita un análisis distinto y hacerlo con otro tipo de comunicación si eso fuera oportuno y las consecuencias pues si se pierde la cadena de custodia en el sagrado voto nosotros siempre entendemos como sagrada la voluntad popular expresada en las urnas pues es la voz de todos los guatemaltecos que deciden en qué sentido quieren el presente y el futuro de Guatemala entonces el voto es universal y por esa razón pues las consecuencias podrían ser muchas a posteriores si después quisieran no sé impugnar alguna cuestión derivada de eso nosotros ya no somos responsables tenemos los datos de esas cajas porque pasaron por auditoría electoral tenemos los documentos que certifican que había en esa caja pero si hay variaciones no somos responsables a eso nos referimos pero creo que el magistrado para una quería dar algo respecto gracias presidenta buenas tardes a cada uno miren yo creo que este es un tema al que se le puede dar muchas vueltas y si se percatan ya en las preguntas que se están formulando se ha insistido sobre algunos tópicos en particular yo lo que considero oportuno quizá en este momento referir es el amigo que hacía la pregunta al principio aprovechó a reformularla un poco en realidad se refería a si el tribunal podía considerar que se incurrió en algún tipo de excesos por parte entendería yo de lo que usted pregunta del ministerio público en las actividades que está llevando a cabo hoy el magistrado Aguilera con bastante claridad ilustró hace un momento que cada una de las instituciones públicas debe ejercer sus facultades dentro de la esfera y el marco de sus competencias el tribunal supremo electoral es respetuoso de la ley nosotros no podríamos en ningún momento como tribunal supremo electoral oponernos interrumpir o pretender desacreditar la función que está cumpliendo la institución del ministerio público en este momento y lo que vaya a seguir haciendo bajo el amparo que le concede esa orden judicial de manera que debemos entender algo muy claramente y voy a unir esto con el otro planteamiento que usted reformuló posteriormente que pasa con la responsabilidad del tribunal supremo electoral respecto del contenido de esas cajas que ya fueron abiertas y como ustedes mismos lo dijeron el recuento de votos que están llevando a cabo hay que partir las cosas y hay que distinguirlas el tribunal supremo electoral es responsable de lo que le corresponde conforme a la ley y del contenido de esas cajas mientras estuvieran bajo su custodia estricta pero ahora ya no lo están entonces cuando ustedes refieren la pregunta hasta donde ya no es responsable el tribunal ya no es responsable el tribunal de lo que ocurra con el contenido de esas cajas ahora que pasan a la tutela llamemos de esa manera o a la custodia del ministerio público no sabemos si se lo van a llevar o que van a hacer con ello también quedó ya anteriormente ilustrado y en cuanto al exceso en el ejercicio de las facultades legales eso es algo que bajo el principio de legalidad debe ser esclarecido por autoridades judiciales competentes el tribunal puede tomar acciones puede formular reclamos no ordinarios es decir no dentro del proceso penal que haya dado lugar o motivado estas acciones esta orden judicial y lo que el ministerio público está llevando a cabo ¿por qué? porque todo lo que está ocurriendo incluso no se conoce por parte del tribunal el tribunal no es parte dentro de esas acciones judiciales dentro de esos procesos de manera que dejemos claro para aterrizar en el planteamiento que usted nos formula que toda la consecuencia que haya causado hasta aquí el proceso electoral para el tribunal supremo electoral se mantiene tanto de lo que han expresado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra como lo que yo estoy diciendo deja clarísimo que la función del tribunal supremo electoral como garante de la voluntad popular es lo que se va a bregar porque se mantenga por parte de esta institución ¿qué ocurra? ¿o qué consecuencias deriven de las actuaciones que el ministerio público está llevando a cabo? no podemos siquiera especularlas porque tampoco va a ser decisión del ministerio público va a ser decisión de la autoridad judicial que deba resolver en su momento el ministerio público está cumpliendo su función ¿qué está haciendo? investigando el juez fue bastante curiosamente muy amplio en las facultades que le concedió a esta fiscalía para actuar y llevar a cabo las actividades que hoy están realizando muy amplio curiosamente insisto muy amplio ahora como el ministerio público lleve a cabo esas atribuciones y como cumpla esas facultades que le está expensando el juez es impredecible todavía pero nosotros queremos seguir confiando en que el ministerio público para llevar a cabo sus funciones se ciña a la ley reiteradamente desde que la actual administración en su anterior periodo empezó a fungir han dicho que van a permanecer vigilantes ¿vigilantes de qué? vigilantes de la ley del cumplimiento de la ley de la observancia de la ley y ellos son los primeros que por consiguiente deben actuar en esa sintonía con esos objetivos me quiero unir a lo que la magistrada Blanca Alfaro dijo anteriormente en función de hacer un llamado a las distintas autoridades que están teniendo ahora pareciera injerencia en los resultados del proceso electoral tanto al ministerio público como al juez que ahora ha estado interviniendo tan activamente en este asunto y todas las demás autoridades e instituciones públicas que puedan tener algún tipo de incidencia en todo lo que está ocurriendo para que hagamos un alto en el camino reconozcamos que Guatemala realmente ahorita está partida son dos caminos así de claro y sencillo lo debemos decir sin temor ya hay un interés que va hacia el norte y otro va hacia el sur para qué o con qué objetivos no podemos atrevernos a especular sobre ello pero este es un momento en el que lo que deberíamos como guatemaltecos todos los medios de comunicación la sociedad civil el empresariado todas las autoridades judiciales desde la de menor jerarquía hasta la de mayor jerarquía tanto en el ámbito electoral como en el ámbito jurisdiccional en general hacer un alto en el camino y tener conciencia de la urgencia a una reconciliación nacional no podemos como guatemaltecos callarnos y seguir viendo lo que está pasando y permanecer simple y sencillamente inactivos o expectantes simplemente de lo que está pasando este es un momento en el que guatemala necesita dar pasos para consolidar un nuevo estatus en su proceso de consolidación democrática ese es el llamado al que me uno a todas las autoridades en general y como tribunal supremo electoral sepa nosotros los magistrados suplentes que hemos acompañado y lo seguiremos haciendo directamente al pleno de magistrados titulares porque estamos comprometidos con la labor que un día se nos asignó llevar a cabo vamos a continuar también con interés pendientes y activos porque se respete la voluntad popular primero y por supuesto el debido proceso electoral aquí hay muchas cosas que se han sobrevenido dudamos por supuesto de las consecuencias de algunas decisiones que se han tomado en el sentido de que es bastante claro como muchos analistas lo han dicho que la esfera de competencias exclusivas del tribunal supremo electoral parece ir invadida pero somos respetuosos de que son las autoridades judiciales las que en la escalada de los recursos ordinarios o de jurisdicción constitucional que puedan llegarse a promover y a resolver decidan finalmente en que tiene que terminar todo esto para el tribunal supremo electoral mientras tanto si las cajas nos han sido desapoderadas ahí es donde el tribunal ya no tiene una responsabilidad que se le pueda deducir que se pueda imputar ya no y ese es el asunto que ahora estamos viendo de manera que hasta aquí lo que corresponde es que todos como ciudadanos ciudadanos seamos conscientes autoridades y pueblo en general que lo que necesitamos es un momento ya de avenirnos para que todo continúe en el derrotero de la democracia y que a lo interno porque como guatemaltecos debemos ver a lo interno y depender de nosotros mismos podamos encontrar el camino para llegar a feliz término en el proceso electoral que todavía está en curso gracias buenas tardes ustedes se han referido al respeto a órdenes judiciales sin embargo la orden del juez séptimo también ha sido considerada ilegal y la ley establece que nadie está obligado a cumplir una orden manifestamente ilegal entonces el tribunal en algún momento va a poner un alto y decir no voy a hacer esto porque esto es ilegal basado en su asesoramiento el tribunal tiene sus asesores jurídicos uno que es lo que van a poner un alto a estas órdenes que no están en ley como y de hecho hoy hasta se pasaron algo que no estaba autorizado que alto van a poner si van a presentar denuncias penales por haber faltado a violar los marchamos de las cajas y si en sus valoraciones pesan los antejuicios que el ministerio público ha iniciado se sienten presionados y eso es lo que hace que el tribunal no pueda por ejemplo pedir la nulidad de las órdenes del juez y la tercera cosa es si nos pueden contar del sector económico si quienes comunicaron fueron del CACIP y en qué sentido fue la comunicación el sentido de la comunicación fue solidarizarse con lo que estaba pasando y que cuál iba a ser nuestra postura para ellos conocerla y también apoyar la postura que tomásemos pero la querían conocer eso fue cuando todavía no nos habíamos reunido entonces todavía no hemos tenido tiempo de contarles cuál es nuestra postura probablemente ya por las redes ya les llegó al comunicado donde fijamos un tanto la postura la situación de los antejuicios que eso signifique que por esa razón podemos estar de tal o cual manera yo puedo responderle a uno personal que no es parte del trabajo que hacemos que es una inmunidad o una prerrogativa que tiene el cargo de una persona y por lo tanto esa prerrogativa está allí para eso para una función que tiene y no pesa en este momento en nuestro ánimo y mi ánimo puesto que mayor a eso es el mandato que tenemos el compromiso de este momento histórico que estamos viviendo y como tribunal supremo electoral tenemos que responder a esas atribuciones y funciones que nos corresponden entonces no sé si con eso he respondido totalmente su pregunta ¿Pero en cuanto a poner un freno y no cumplir órdenes manifiestamente ilegales de los jueces menores? Sí eso es una ponderación que no me corresponde a mí decirla porque cada caso es particular y porque estaría anticipando un criterio que no puedo hacerlo y cada cosa como venga y no necesariamente son los magistrados los que le toca de manera directa cumplirlas el allanamiento de hoy no fue en el registro de ciudadanos ellos atendieron ese requerimiento el corpo fue la directora electoral que me tocó atender esa otra diligencia y nosotros no interferimos en el trabajo de ellos ni en las decisiones que ellos están tomando y como bien dijeron todos de los magistrados que me antecedieron somos respetuosos de la ley y tratamos de colaborar por supuesto que todo tiene un límite eso no entiendo qué es lo que usted nos quiere decir pero hasta el momento hemos tratado de ser respetuosos de la ley y cumplir hasta donde es posible son parte de las acciones que nosotros estamos analizando que podemos tomar hemos advertido que si hay algunas que vamos a tomar pero todavía no concluimos el pleno queríamos atenderlos a ustedes y en su momento ustedes van a ser comunicados de las mismas Magistrado Aguilera tal vez usted mencionaba sobre las posturas que han manifestado diferentes sectores yo creo que no solo es por lo que pasó hoy desde la primera vuelta la segunda vuelta hemos tenido yo no diría solo como tribunal supremo electoral sino que el país como proceso electoral ha visto que diferentes sectores han emitido su postura reconociendo los resultados electorales en ambas en ambas vueltas tanto el sector privado la sociedad civil y otros sectores organizados han reconocido los resultados recuerden también que las misiones de observación son conformadas por diferentes sectores la misma población indígena ha reconocido los resultados y ha respaldado el proceso entonces creo que el proceso se encuentra reconocido a nivel nacional y acá lo que mencionaba también el magistrado Barabona yo creo que todos los magistrados lo mencionaron con diferentes palabras es el momento de reconocer estos resultados a nivel nacional si creo que es muy importante que además de los diferentes sectores que he mencionado hay un sector que es crucial en este proceso y creo que este sector es fundamental para darle la importancia al sistema electoral guatemalteco y es el mismo sector político creo que los líderes políticos deben también manifestarse y establecer su postura al respecto porque estamos cuestionando como les mencionaba la columna vertebral del sistema electoral guatemalteco y también la magistrada Alfaro mencionaba la CAME bueno todo esto a que nos lleva precisamente la CAME es hacer un análisis de todo lo que se da en el proceso electoral y poderlo discutir al momento de plantear posibles reformas a la ley electoral y de partidos políticos lo decía magistrado Guaraona estamos en un punto de inflexión debemos de considerar todo lo que está pasando en este proceso electoral para plantear reformas que pues vayan a incidir en que esto que se está dando ahora pues quede más claro en la ley y se evite cualquier tipo de suceso como el que se está dando sí creo que es muy importante recalcar que todos los sectores se han manifestado al respecto y también creo que muchos de esos sectores han manifestado su interés por trabajar con las nuevas autoridades y también desde las nuevas autoridades tomar en cuenta a todos estos sectores para su trabajo a futuro y creo también que es muy importante recalcar lo que ayer se llevó a cabo la segunda reunión de transición en esa reunión se dieron diferentes declaraciones en las que reiteraron que un principio de la democracia guatemalteca es la alternancia en el poder y las palabras no textuales pero sí digamos parafraseando todo lo que se menciona ayer o haciendo una síntesis es que vale la pena luchar por la democracia y vale la pena respetar ese principio de alternancia del poder y las máximas autoridades del país han reconocido los resultados y han reconocido que debe respetarse este principio y que las nuevas autoridades asumen el 14 de enero entonces creo que también esto es muy importante que lo recalquemos que la población lo sepa y todo lo que está lo que se está dando no pone en tela de juicio estos aspectos y finalmente tenemos la última intervención de Walter Morales de TN23 así es magistrado buenas tardes solamente para brindar tal vez tranquilidad entonces al electorado que muchos de ellos creen que ya con esto se manipuló su voto y ya todo está digitalizado que se puede hablar al respecto y como se tiene en cuenta entonces la corte de constitucionalidad que tan importante es para que se dé certeza de este proceso electoral y si bueno perdonando un poco se presentará alguna acción ante esta corte en específico bueno los ciudadanos deben de saber ya lo dijimos y lo vamos a seguir reiterando deben de saber que en su momento los resultados fueron oficializados y después adjudicados los cargos y eso no cambia eso ya son fases cerradas recluidas y no cambia nada de eso entonces deben estar tranquilos en ese aspecto y sobre las posibles acciones que si usted visualiza la corte de constitucionalidad como para que ratifique esto bueno eso puede ser una acción de cualquier ciudadano de cualquier persona que se sienta con la necesidad que se le ampare en sus derechos y también podría ser del propio tribunal entonces no se descarta que puedan haber algunas acciones de diferentes actores al respecto sin embargo como tribunal supremo electoral queremos dejar un mensaje claro a la población de que los resultados esas son etapas que ya concluyeron y que fue tanto la del 25 de junio como la del 20 de agosto cuando tuvimos la oficialización de resultados oficiales y el posterior acto de entrega de credenciales con eso cerramos esas etapas entonces no tenemos nada que decir sobre esos resultados los ciudadanos deben estar tranquilos al respecto de sus votos sus votos si bien abrieron algunas cajas bueno son 160 cajas las del estado son muchas más por supuesto sin embargo como es algo inédito es lo que golpea un poco el trabajo cotidiano de este tribunal y sobre todo porque no está la ley y la custodia que los ciudadanos celosamente guardaron pues se ve alterada y rompida por estas acciones y nosotros pues el llamado que hacemos es a confiar a los ciudadanos pero también a las autoridades que tengan que llevar a cabo estas diligencias que tienen que tener no solo la pericia sino también el cuidado de los derechos que entrañan las acciones en que ellos están realizando los derechos civiles y políticos son derechos humanos y tienen una ponderación muy alta en virtud de que a través de su ejercicio se garantiza la democracia y la estabilidad política y social de un país y también la alternancia en el poder es ahí donde creo que esa ponderación necesaria es importante que yo entiendo que es la materia penal desde donde manda la orden de esta diligencia de ganamiento sin embargo la materia electoral es una materia muy especializada y la máxima autoridad en ella es el tribunal supremo electoral y que eso no lo perdamos de vista es el tribunal la máxima autoridad en ese orden y es de rango constitucional también la ley y que precisa todas estas actividades y norma todas las conductas alrededor de finalizamos de esta manera la conferencia de prensa agradeciendo a primer magistrado del tribunal supremo electoral medios de comunicación y personas que sintonizaron la misma por las redes sociales oficiales deseándoles buenas tardes buenas tardes a todos ha sido así lo expresado por las autoridades del tribunal supremo electoral se han desprendido de responsabilidades de lo que suceda con las papeletas de los votos que ahora según lo indicado son 160 cajas 160 cajas el tribunal supremo electoral los magistrados se quitan esa responsabilidad de lo que pueda suceder con esas papeletas de si son alteradas o no agradecemos su sintonía ha sido así esta reunión de los magistrados del tribunal supremo electoral el tribunal supremo electoral en esta ocasión declaró a la ciudadanía guatemalteca en general cinco puntos para dar a conocer su postura sobre lo acontecido este día punto uno ante los allanamientos que realiza el ministerio público en instalaciones del centro de operaciones del proceso electoral y del registro de ciudadanos ubicado en el parque de la industria el tse expresa su profunda preocupación y ratifica que como máxima autoridad en materia electoral en la república de guatemala cumplió y cumple con todos los procedimientos establecidos en la constitución política y en la ley electoral y de partidos políticos para garantizar la integridad del proceso y la certeza de los resultados como punto dos la voluntad popular expresada en las urnas de conformidad con el artículo 243 de la ley electoral y de partidos políticos ha sido plenamente resguardada la voluntad popular ha sido plenamente resguardada y respetada con el actuar de las juntas receptoras de votos juntas electorales municipales departamentales distritales y la junta electoral de voto en el extranjero hasta llegar a la oficialización de los resultados con lo que se dio validez tanto de las elecciones generales del 25 de junio primera vuelta como del 20 de agosto segunda vuelta así como de la entrega de credenciales que finalizan ambas etapas vulnerada la cadena de custodia con lo que se realizó esta mañana en allanamiento del ministerio público vulnerada esa cadena de custodia del voto pone en riesgo el sistema electoral guatemalteco la democracia y sus procedimientos violentando los derechos cívicos de los ciudadanos expresada en las urnas ese es el punto 2 punto 3 esta inédita contravención a la ley electoral y a partidos políticos muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se han violado el TSE no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto reiteramos esta parte el TSE no puede garantizar que el contenido de las cajas abiertas sea el mismo con el mismo con el que se fueron entregadas como punto cuarto invocamos una vez más a que los poderes de la república y los organismos del control actúen en el marco del estado de derecho y no en función de intereses particulares los procedimientos y normas que garanticen la democracia no pueden ser violentados sin seguir un debido proceso y como último punto el TSE declara ratificamos el reconocimiento a la participación de millones de guatemaltecos que con civismo y de manera política acudieron a las urnas tanto en las elecciones generales como en la segunda vuelta presidencial sus votos fueron celosamente resguardados y contados por más de 125 mil ciudadanos que de manera responsable y comprometida asumieron funciones de órganos electorales temporales de conformidad con la ley especial de la materia han sido estos puntos los que ha expuesto el Tribunal Supremo Electoral ante las acciones del sector justicia le agradecemos a usted amiga y amigo su interacción que haya compartido esta transmisión que se haya quedado hasta el final permanezca atenta atento del acontecer nacional y de los avances informativos a través de las plataformas de FEJER de la red de periodistas mayacá de la red de comunicadoras indígenas asimismo un saludo a cada radio que integra la FEJER a cada radio en los territorios estuvo con ustedes en esta ocasión Marco Hernández informando desde los territorios de la red de la red de la red no tan sí ha nada